Vamos a continuar, amigos, porque ahora vamos a involucrar a otro ministro del Gobierno de España. Estamos hablando de María Jesús Montero. Atención, dice la noticia, Montero accedió a un informe de la Agencia Tributaria de julio del 2022 que detallaba operaciones de la trama del PSOE con Globalia. La Agencia Tributaria alertó a María Jesús Montero de la trama de las mascarillas del PSOE por medio de un informe detallado casi dos años. No fue la primera noticia que tuvo la responsable del Ministerio de Hacienda de la trama de corrupción en la compra pública de las mascarillas. Atención, ya en el 2021 los beneficios de las empresas implicadas hicieron saltar las alarmas de la Agencia Tributaria. Pero en esta segunda ocasión el informe elaborado por los inspectores de Hacienda recoge detalles y plasmó los pagos de Globalia, soluciones de gestiones y la coordinación con la empresa de Víctor Gonzalo de Aldama, el comisionista de la trama que se reunió con Begoña Gómez, la mujer del presidente en las fechas cercanas al rescate, atención, de 615 millones de euros a la citada Globalia. Pues ya tenemos otro miembro del gobierno porque esta señora sabía perfectamente la trama según esta información y no hizo absolutamente nada. De hecho ahora ha salido a pedir que hay que pedir responsabilidades al Partido Popular. Ha tenido la cara dura de decir esto. Pero claro, otra señora que habría que juzgarlo, no por lógicamente si ha colaborado en la trama, pero tenía noticias y no hizo absolutamente nada. Es decir, que lo que estamos viendo es el resultado de esperar dos años en los que han tenido dos años para eliminar pruebas, han tenido dos años para malmeter e intoxicar la investigación, han tenido dos años para falsear cantidades y decir, porque se entiende, normalmente cuando hay un chivatazo, un caso de corrupción de este tipo y los investigados son conscientes por medio de un chivatazo y tenemos las fotos del señor Ávalo buscando si tenía micrófono, tenía pues estos mecanismos que tiene la Guardia Civil para detectar el movimiento de un coche y estaba ahí buscando balizas. El señor Ávalo, algo, insisto, súper de inocente. Un inocente lo primero que hace es ver si la Guardia Civil le ha puesto balizas en el coche. Lo normalizamos todo, pero bueno, dicho lo cual, esas fotos están en el sumario y me encantaría que se publicaran. Dicho lo cual, que es que ya me río porque es alucinante lo de este país de chiste, vamos. Es que, ¿cuántos ministros hemos sacado en un momento? El medio gobierno, porque no es, porque es que no son ministros, es el gobierno. Y el otro medio porque es inexistente en realidad. O porque han tenido dos años para eliminar pruebas, es que no lo sabemos, claro. Y además en las escuchas telefónicas se ve como empiezan a intentar meter nombre de cargos del PP para intentar que esto sea tal y cual. Y claro, cuando un investigador que tiene más años de escuela, que toda esta gente se da cuenta de que está intentando intoxicar la investigación, dice, vale, aquí ha habido chivatazos, aquí ha habido tal. Claro, quienes están accediendo a esos informes de la agencia tributaria es el propio gobierno de España. Pues claro, señores, ¿cómo no vamos a pensar qué locura que el gobierno de España es parte directa de esta trama criminal en su conjunto? Y resulta que los funcionarios leales le pasan un informe a la ministra y la ministra, responsabilidad y vigilando, decide meter el informe en el cajón. Es que es increíble. Obviamente tiene su responsabilidad. Llega el funcionario y le dice, oye, que aquí hay unos movimientos rarísimos y que aquí hay una compañía venezolana que no tiene aviones, pero que dice que ha sido afectada por la pandemia y ¡pumba! Que hay una subvención espectacular. Y esto, ¿cómo se come? Y entonces coge a la ministra y dice, ah, pues casi mejor que no lo investigamos. Y lo mete en el cajón. Hombre, pues es obvio que hay una responsabilidad. Porque es que eso es nuestro dinero. Es que no es su dinero. Es el dinero de los españoles. Y por lo tanto su obligación es cuidarlo con todo respeto. Y de respeto nada. El caso de la globalidad debería ser investigado totalmente a fondo. Y se debería haber también otra comisión de investigación. Y llamar a todos los responsables implicados. Porque sonó muy mal cuando todos los españoles pudimos ver en los medios de comunicación esas subvenciones a compañía era que no existía. O sea, entonces dice, oiga, ¿qué hay detrás para que realmente eso suceda? Pues todo eso tiene que investigarse a fondo. Y que caiga el peso en la justicia, pero bien... Hay personas que de verdad cuando esto pase no van a poder salir a la calle. Les va a dar vergüenza.